Vamos, 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 vamos El jugado de más El jugado de más Quiero confesarme delante de la gente Y mi familia también El jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Y para darme ánimo me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla Y amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla Por mis misións morales Por mis misións morales Besó mi fringerito Seré su perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Agáñenle la cabeza